Muy buenos días amigos suscriptores de Yutaski y DarkKillers Aquí seguimos en SubivaCraft en el mapa o en la aventura de Can You Escape Y aquí seguíamos que desde aquí había que disparar o tirar para romper y así matarlos desde aquí Así que vamos a tratar, bueno vamos a coger, tenemos bastante como pueden ver así que no importa que quieran botarlo y todo eso Y ya saben que en la descripción les dejo el mapa, no, este mapa no se puede En SubivaCraft lo bajan en el primer video, le enseñe como era Perdonen esa que pensé de momento que tenía el link pero no, aquí no Pero por qué, tengo dos, vamos a bajar esto aquí, vamos a bajar esto aquí Y para matarlo Tunks Y muere Tiene que morir ahora Todavía Vamos aquí, no sé si tenga que meterme hacia allá pero creo que desde aquí Tratar de matarlos a todos Pero por qué oyes Y te di la nalga No le di Vamos a seguir sacando para aquí Esto parece que Sería eterno o algo así pero bueno, no será eterno Toma Este es el último No todavía Todavía Bueno, voy a coger un poquito de aquí No, no puedo romper Jijiji Vamos a seguir sacando, vamos a seguir sacando Que tú me miras Jijiji Bueno, solamente queda el león Vamos a sacar este de aquí del medio Y Ya saqué uno Saqué un bloque de cristal Vamos a sacar todo que queda aquí Y Tux Y Bueno, si rompo el de abajo Él me va a querer perseguir Vamos a ver si Se aleja para allá No sé por qué Pero vamos a sacar lo que tenemos aquí Vamos a romper el de arriba Vente leoncito Vente Toma Vente para acá Vente para acá Me queda una Me queda una en este cofre Queda una Vente Vente, vente Y Y Y No Ok Todavía tengo otra oportunidad Aunque Obviamente hay más en el cofre Pero ¿Pero qué es esto? Ahora sí Muerte Vamos a romper el cristal No se puede Hay que coger la otra Vamos aquí a coger Una por lo menos Ok, ahora sí Mmm Comida No puedo coger Pero yo tengo comida encima Si no me equivoco Si tengo comida Y Vamos a salir de aquí Vamos a coger la espada Dice level 7 Dice Dice This one Mmm Contra 2 Tigres Bueno Vamos a matarlos Vente 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 Metrix Vente 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 Que me Estamos excitado Por esto que está Loco Castus loco Vamos a ver Para donde cojo Para donde cojo Este Uh, como me di Aquí no hay nada Allí Mmm Allí hay madera Así que puede ser para acá Vamos por aquí No No hay nada Vamos por el medio Ok Encontré Y Salí por aquí Creo que este es un checkpoint Así que vamos a dormir No quiero regresar hacia atrás Cuando muera Si muero Obviamente que no creo que muera Porque Soy bastante bueno Vamos a ver Duerme rápido Avanza No quiero avanzar Avanza Ok, ahora sí Voy a apagar las luces para dormir Como que tenemos aquí Comida Y comida Vamos a juntar Aquí Juntamos Unos Cuatro pescaditos Más esto Y nos vamos Y Vamos a ver Que dice por aquí Level 9 Parkour Para ejercitarse Que es importante Para él Ok Ok Vamos a ver Si no se me ha olvidado el parkour Y Vamos para allá Ok, vamos Vamos Ok No es tan difícil No es tan difícil Para mí no está tan difícil Y salimos de aquí Ok, dice 1, 2, 3 2, 6, 7 3, 20 3, 29 No sé qué es cuál coger aquí Ah, 1, 2, 3 1, 2, 3 Vamos por el más alto El número Y Correct Bueno No sé que Si era una matemática o qué No vi la pared Pero Ese era el correcto Ok, quién hizo el mapa Uff Vamos a ver si me recuerdo Era The partner Paid Big back Burrito Creo que era este Y Vamos a ver Baja, baja, baja No A morir Lo hice mal, lo hice mal No acuerdo quién era el que hizo el mapa Porque Ya que tengo Muchas series Y todo eso Tengo Otro mapa de 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 Subivar Más el mío normal Más el de Minecraft Más el parkour de Minecraft Más Ah, las nuevas series de Minecraft Así que Más los que subo por al lado Ok Esto no lo había visto Ok En la 1.24 Era 3.27 Así que Ya saben Así que Vamos a seguir por aquí Creo que era este Big Bad Burrito Para mí que era este Este sí era Este No, otra vez ¿Cómo va a ser? Ok Ok Estoy Estoy mal Estoy mal Vamos a comer el pescadito Entonces Vámonos Vámonos A través del parkour Sin caerme Sin caerme Sin caerme Uy, fue un poco me caigo Vamos aquí Vamos aquí Brinca, brinca Y brinca Y brinca Y brinca Ya sabemos esto Ya, ya lo sé Ya lo sé Ya lo sé Ahí para que Vamos a dormir Vamos a dormir Porque Aunque yo soy Bueno No lo hubiera hecho Yo sé que no voy a fallar ni una Jeje Vamos a ver Todo el mes rápido Haciendo checkpoint Fine Así aparece aquí De vuelta Así que vamos Y vamos a brincar aquí De puntita a puntita Recuerden No Todavía Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ok Ahora sí Ahora sí Ahora sí No No Se Se fue para atrás ¿Cómo va a ser? Es que Trato de correr Pero no correr rápido Ya que es en hielo Así que Vamos a controlarle esto aquí Vamos aquí Aquí Ok Uy Por un poco me caigo Así que Brinca Brinca Ahora sí Mmm Estas no son trampas Sí But that time I will Pele con el boss Welcome to The The Boss Oh oh Esto no me va a gustar Esto no me va a gustar Esto no me va a gustar Vamos a ver que tenemos por aquí Bueno, hay que buscar un botón Y me imagino que tenemos que pelear con el boss Y me imagino que tenemos que pelear con el boss Vamos a ver que Ok, está bien Pero yo no tengo Ok Hay que bajar por aquí ¿Verdad? No No Y no No tengo armas Ni nada Así que Vamos a plantar aquí Y vamos a ver Esto se ve muy largo Vamos hacia allá Vamos Corre, corre, corre Creo que me alcanzaré antes de llegar ¿Cuál será el boss? No sé Esto no No me lo esperaba Así Así que vamos a ver No sé No sé No sé dónde está el boss Ni nada Ahí Yo lo pongo todo a su sí Para que ustedes lean Pero No sé dónde está el boss Ni nada por el estilo Así que Vamos a ver Freedom Ustedes lo leen Como ustedes quieran Vamos a ver Que tenemos por aquí Y ustedes siguen leyendo Y Freedom Y bla 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 Y que sea libre Y todo eso sí Bueno No sé Si Este será el último capítulo De este mundo Que está Bastante bien hecho Y todo eso Así que Vamos a seguir por aquí abajo Vamos a ver Que tan largo es esto No tengo nada Ni espada Ni cuchillo Sería Porque lo peces tiene parkour Ahí vemos un tiburón Ahí vemos un tiburón 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 Que nos mata de una Creo que es Vamos a ver Espero que Hmmmm Ok El mundo 2 continúa Level 2 Que tenemos por aquí O yo Es aquí Ok ok Bueno Esta es la segunda parte Lo del boss No lo entendí Si estoy mal Regreso y todo eso Y veré si estoy mal Hasta que lo dejaré Y si No pelee con el boss O algo así Pues El próximo capítulo Lo pelearía y continuaría en esta parte Así que lo dejo Hasta la próxima Aquí Dark Killer Chao Chao